Hace muchos años, todo esto fue enseñado a una espirituana conocida desde niña como Goyi. La amiga mía que me enseñó, siempre tenía problemas de esto. Ella me dijo, Goyi, yo te voy a enseñar aquí a curar en Pacho. Y yo le dije, Ay, Ergelia, no, ¿qué hice yo? No sé eso. Le dijo, no, en Viernes Santo te voy a enseñar. Que así hay muchísimas personas, si no soy yo la que se los cura. Mire, yo tengo una paciente, ella me dice la doctora de la toalla, una paciente que es cristiana, que los cristianos no, y dice, ¿qué va? Yo tengo mucha fe. Dios te dio a ti ese don, te juro y tú me curas. No hay otras personas que, bueno, fulana me asentó, pero no he llegado a curarme como tú. Pásame la mano tú para rectificar. Nosotros tenemos una fe en Goyi enorme. Los niños de aquí se enferman del estómago o nosotros, miren, en este caso yo que hoy me siento mal del estómago. Acudimos siempre a ella y ella viene y es verdad que uno se siente muy bien después. Hay científicos que te mandan al paciente que, ven, curate el empacho primero. Y hay madres que le han dicho, mamá, ¿por qué no le curó el empacho antes de traerlo al pediatra? Lo que antes se curaba el empacho por atrás, antes se curaba, se curaba tres veces el pediatra. Hoy en día se cura el empacho con una toalla, porque decían los médicos que ganar el empacho podía afectar cualquier órgano del cuerpo. La de Goyi no solo es una historia de un médico de espíritu y cuerpo, en la que han depositado su lealtad desde hace más de 30 años. Las familias del edificio se plantan de santí espíritus de toda la ciudad, niños enfermos y adultos cuyo vientre les roba la paz. Goyi, o Ana Margarita, nombre que colocó su madre que la dejó a los 93 años, es ciega casi total. Todavía ve por una pequeñísima endijita, como ella misma dice, lo suficiente como para recorrer algunas familiares calles de santí espíritus, de las que afirma convencida conoce cada content, paso vehicular y barreras arquitectónicas, de las que todavía existen muchas, afirma resignada. Goyi tuvo un hijo a los 22 años. El niño padeció meningoencefalitis y desde su infancia vive con un agudo retraso mental. La historia de vida de Goyi pudiera parecer triste, impresionante, sensible. Pero Ana es una mujer que ha interpretado sus obstáculos, los ha asumido e intenta vivir la vida que le otorgaron con una felicidad que sólo puede ser entendida por personas que han aceptado su discapacidad e intentan superarse cada mañana. Ha vivido siempre en matrimonio con Rabí, el padre de Aznei. Cualquier persona que haya conversado con Goyi, difícilmente note una queja, pesimismo o incluso pesar por las páginas pasadas. Un día salgo del hospital Halley y viene una señora por el paso peatonal ahí donde era el materno, parejo el beso de colaboración, pero bueno cuando ella era materno. Y la mujer seguía por mí, yo por ella. Mira, cuando vamos a mitad de carretera, nos encienden las luces el carro, salgo corriendo, cuando siento detrás de mí el zapateo. Dicenme las mujeres, mima, yo me he estado guiando por ti, yo por usted, yo no veo, dice ella, yo tampoco. Siempre voy a hacer así, mientras yo camine y pueda cambalerme, me parece a mí que mi autoestima no me la va a derrumbar nadie. Tú te enfrentas con problemas, pero bueno, siempre he tenido mente positiva y salgo adelante, en todo lo que me propongo. Unas personas me dicen, ah, llegó el médico de la familia, qué bueno, Goyita, ven, cúrame el empacho. Yo voy para allá, que se curó el empacho. Me reciben muy alegres y felices. Y yo me voy satisfecha porque veo que resuelven la situación del empacho. Los llamo por teléfono, les pregunto cómo siguen. Unas veces me dicen, Goyita, mañana si vuelves, ven otra vez para que me vuelvas a pasar la mano. Y yo les digo, está bien que hay que curártelo dos o tres veces porque era bastante grande el empacho, no era poquito. Es decir, hasta que esa persona se siente mejor y me dice, Goyita, ya resolví. Gracias a tus manos, yo les digo, no, gracias a Dios. Porque hay que poner a Dios por delante. ¿Qué dice alguien? Dara una parte afirma, ¿qué? Hola.